Sí, Nicolás, es lamentable. Lo que tú dices es cierto. Estamos trabajando en situaciones socialmente convulsas, conflictivas, de alto potencial de energía colérica de ambas partes. Y eso no sé qué está pasando. La solución, como tú bien entenderás, y todo el país, no está pues acá en el gobernador, ni en los alcaldes. La solución está ahí el gobierno central. Ahí debe decir qué se hace, cómo se resuelve. Nicolás es realmente penoso, lamentable. Nosotros estamos realmente muy sufridos, dolidos. Y bueno, el servicio de salud está permanentemente alerta acá en todo Puno. Y bueno, lo que no dejan circular los vehículos distinto por distinto está hecho un caos, una convulsión total. Ayer el informe que tengo del médico, director de la red de salud Caravalle y a la edad director del hospital de Macusani, me dice que a las 10 para las 6 de la tarde llega mucha gente trayendo a una persona herida, pero resulta que era ya una mujer de 35 años con una herida en la cabeza y ya fallecida. Ya prácticamente sin signos vitales y pareciera, me dicen, no, pues hay que confirmarlo, una herida de bala en la cabeza, ¿no? Es lo que pareciera, ¿ya? Es lo que me dice el director del hospital de Macusani. Y al rato, otro grupo de gente trayendo otro joven, más bien ya, varón, con otra herida, en mi tórax derecho, en la parte superior, y me dice, parece que hay compromiso arterial, vascular, han perdido mucha sangre, está en shock, felizmente tengo acá sangre, le estamos transfundiendo, le hemos suturado, o sea, está en UCI, está tratando de estabilizarlo, pero está en estado crítico. Eso es, y hay otro herido más, pero que ya no es muy de mucha consideración. Y además me dice que ya han informado que en la plaza de Macusani había probablemente el cuerpo de una persona insulina y la tocaba, ¿no? Y la gente estaba escapándose. Y él ha dispuesto que la ambulancia no salga porque obviamente quienes están poniendo el orden, pero también la gente de salud también tiene miedo, ¿no? Miedo a un lado y al otro lado también, ¿no? Bueno, pues... Claro, miedo a que al salir a atender a los heridos terminen como le ocurrió a este joven médico, ¿no es cierto? Que terminó valido. Así es, así es. ¿Qué situación? Entonces, esta es la situación que yo ya le informé también al gobernador en la noche, ¿no? Ahora temprano me comunican que la cosa está ya estabilizada, tranquila, el jovencito todavía está en UCI. Vamos a ver si lo podemos asalabar acá, a Juliaca o a Puno en caso, ¿no? Se necesita, ¿ya? Ahora, al final, al final, doctor Cornejo, ¿cuál es el balance? ¿Cuántas personas han fallecido a raíz de las manifestaciones, de las protestas? Sí, lo que yo sé es, del primero, el primero fue el recién nacido que falleció viniendo de Juli a Puno, ¿no? Según, ¿por qué no dejaron pasar la ambulancia? Pues, el nueve, diecisiete personas, ¿no?, registradas, y dos días, pues, una más de las heridas que ya realmente se estaban, no lo pudieron salvar, son dieciocho. Y ayer, esta mujer, y yo no sé, este chico, son diecinueve, los que yo tengo registrados, los informes que tengo, ¿no? A esa cifra habría que agregar el del suboficial Zonco, ¿no es cierto? Porque usted no, en esa cuenta diecisiete, usted no incluye, estos son los manifestantes, digamos, ¿no? Sí, claro, es que son los registros que como sistema de salud tenemos, ¿no? No, las policías van a su sistema, que es la sanidad de la policía, ellos tienen sus registros, no nos hacen conocer a nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué situación, doctor? Y ustedes, me imagino, el clima hoy día es de mucha tensión, se teme que haya manifestaciones, porque ya no es solamente la ciudad de Puno, la ciudad de Juliaca, ahora usted nos está hablando de Macusani. Por supuesto, Macusani, es Juan Cañé, Jumbullo, Islade, es decir, todo el Puno está fregado. Ayer hemos ido por la Araquera y no hemos podido pasar. No, no se han pasado y ya nos tienen que regresar. La Araquera y en las alturas de Puno. Ahorita yo me he tenido que unir en mi casa, a mi trabajo, a pie. ¿Por qué? Porque, bueno, hay ya manifestaciones por toda la ciudad, ¿no? Por el paro que han decretado. Bueno, es una situación fuera completamente de control. Ahora, ¿qué dice el gobernador regional? ¿Cómo se va a enfrentar esto? Es decir, porque ustedes tienen que trabajar en las condiciones, además, más precarias, ¿no? O sea, y más inseguras. Sí, Nicolás, es lamentable. Lo que tú dices es cierto. Están trabajando en situaciones socialmente convulsas, conflictivas, de alto potencial de energía colérica de ambas partes. Y eso no sé qué está pasando. La solución, como tú bien entenderás, y todo el país, no está pues acá en el gobernador, ni en los alcaldes. La solución está ahí, el gobierno central. Ahí debe decir qué se hace, cómo se resuelve. Ahora, ustedes, doctor Conejo, que están en contacto con la gente, que tienen que atender a los heridos, tienen que estar... ¿Cuál es el ánimo que percibe? Porque hay una especie de molestia, ¿no? Así es. La gente está enojada. La población está bien enojada. Ese es el problema. Sí, pues, sí. Ahora, con respecto, doctor, a la situación de este chico herido, porque la señora, la persona de sexo femenino fallecida por este aparente disparo en la cabeza, no está identificada aún, ¿no es cierto? Sí, todavía no. Hoy día yo voy a verificar todo eso, ¿ya? Y la situación del joven que está con una herida en el pecho, ¿cuál es su situación? Usted dice, lo tienen en este momento bajo control, pero, ¿dónde está él en este momento? Está en la UCI, en la UCI de Macusani. Aquí está, en el hospital de Macusani, en la UCI. O sea, tenemos nosotros el nombre, él es Salomón Valenzuela Chúa, me dicen, es una persona de 30 años, ¿no? Sí, sí, 30 años. Ahora, en el caso de él, sí se ha confirmado, porque acá tenemos un reporte que dice que es traumatismo toráxico por proyectil de arma de fuego. Gracias. Ay, bueno, yo no creo mucho, como tú comprenderás, una autoridad no puede estar guiándose de las redes sociales, ¿no? Claro. Pero hay muchas imágenes que dicen cosas que uno puede creer o puede no, pero son imágenes, ¿ya? Que muestran lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, yo le agradezco, doctor Cornejo, no lo quiero interrumpir más, porque sé que tiene momentos difíciles que enfrentar. Le agradezco mucho por la información y por atendernos siempre, que tratamos de comunicarnos con usted. Y suerte, suerte el día de hoy, ojalá que encontremos el camino.